Hola amigos de MDQ Team, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo video. Hoy, vení, acercate un poquito más, por favor, estoy con Daniela acá que me está filmando. Sí, se nos ve la sombra nuestra. Sí, se ve la sombra de ustedes y el viento debe estar insoportable. Pero les quería mostrar hoy lo que fue el emprendimiento del Marquesado. Muchas veces, muchos lo conocerán, sobre todo aquellos que han transitado la Ruta 11 entre Chapalmalal y Miramar. Un emprendimiento, a ver si así tapa un poco más el... Uy, pero no se ve nada. Quedaba el sol. Un emprendimiento inmobiliario que en el año 77 se mostraba como una inversión segura donde uno podía quintuplicar la inversión con un bañero de calidad y de categoría internacional en la costa argentina, un anfiteatro al océano Atlántico. Se vendía de esa forma y realmente la época de Gloria le duró poco al Marquesado. Fueron muy pocos años donde la evaluación del impacto ambiental evidentemente no existía y donde básicamente esa inversión segura, rentable y que permitía tener mucha ganancia se la llevó el mar. Vamos a ver. Esto que ven acá, esto que ven acá, no sé esos autos que serán mal, si me pegan un tira muchachos quedó filmado. Esto que ven acá era el complejo del Marquesado. Esto era un hotel. Dame que me voy a bajar. Me voy a bajar con piletas de natación. Piensen lo que ha sido esto. El estacionamiento va hasta allá. Era para muchos autos. Garita de entrada, confitería, baños, bar y demás. Piletas de natación. Miren las piletas, lo que eran. Miren lo que eran las piletas de natación. Esta es una pileta que se ha llenado de tierra y esa era otra pileta de natación. Increíble. Increíble. Esto también. Esto obviamente es propiedad privada. Guarda Mati, no te vas a caer acá. Pero miren, imagínense lo que ha sido esto. De una calidad monumental. Está todo saqueado ahí adentro, un desastre. La naturaleza ha vuelto a tomar posesión. De esto, ¿no? Pero me causa mucha impresión las piletas de natación. Ahí había canchas de tenis, de volei. Increíble. Increíble. Todo esto hecho, pensado en ese emprendimiento turístico, en ese desarrollo inmobiliario que iba a tener toda esta zona, que evidentemente se cayó en el momento en que se cayó el Marquesado. No se puede creer, ¿no? La verdad que vinimos hace unos años y todavía las piletas estaban mucho mejor, no estaba todo esto verde así. Una locura. Impresionante. Bueno, vamos hasta el Marquesado. Vamos a empezar. ¡Cuidado! Sí. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.